Hola a todos y todas, soy Pau Cardona, psicólogo y formador oficial en programación neurolingüística y coaching y precisamente hoy quiero hablaros de mi formación Professional Coach con la que podréis obtener el título de Coach Especialista en PNL. Bien, ¿qué significa ser coach? Ser coach significa disponer de una metodología comprobada y super efectiva para poder acompañar a personas o a empresas o organizaciones, incluso a ti mismo a definir objetivos y poner todos los medios para poder conseguirlo. Es decir, una metodología que te ayuda a definir objetivos realmente bien definidos y poderosos, que te ayuda a identificar recursos, tanto personales como materiales y que te ayuda a identificar posibles obstáculos y sobre todo, sobre todo, a crear planes de acción que te lleven a maximizar esos recursos, minimizar los obstáculos para poder conseguir esos objetivos. Además, mientras estás haciendo esto, sucede un proceso de autodescubrimiento. Es decir, cuando tú identificas qué cosas realmente quieres, cuáles son tus verdaderos objetivos, cuando identificas cuáles son tus recursos, tus virtudes, cuáles son tus limitaciones, tus obstáculos o tus creencias, acabas descubriéndote a ti mismo y sobre todo, sobre todo, acabas empoderándote porque acabas descubriendo que puedes conseguir muchísimas más cosas de las que crees que podías haber conseguido. Por tanto, el proceso de coaching es un proceso que a la vez es práctico y a la vez implica un desarrollo personal siempre. Bien, además, ser coach te permite acompañar a personas, empresas y organizaciones en sus procesos de cambio o en su proceso de desarrollo de forma profesional. O, si quieres, utilizar esta metodología en el día a día de tu trabajo como directivo, como persona de recursos humanos, como profesor o complementarlo con cualquier otro tipo de técnica o disciplina de acompañamiento de personas que ya estés utilizando. Bien, esta formación pertenece al programa completo Licensed NLP Coach de la Society of NLP que te permite conseguir el título de Coach Especialista en Programación Neolingüística. Así que, si ya eres Practitioner y Master Practitioner, conseguirás este título, Coach Especialista en Programación Neolingüística, que está reconocido internacionalmente, como decíamos, por la Society of NLP, firmado por el propio Dr. Richard Balder, uno de los dos creadores de la Programación Neolingüística y, si aún no lo eres, recibirás un certificado por mi parte mientras acabas de formarte o lo complementas con cualquier otro estudio. Bien, con esta formación aprenderás a llevar procesos de coaching, es decir, aprenderás a gestionar sesiones, procesos completos para generar cambio en personas, empresas u organizaciones, a identificar objetivos poderosos, a identificar recursos, a identificar posibles obstáculos y planes de acción que te lleven a conseguir esos objetivos. Además de todo eso, aprenderás teoría de la motivación, gestión de conflictos, gestión de equipos y coaching para equipos. Bien, todo esto lo aprenderás con una metodología súper práctica y te diría que incluso divertida, en la cual aprenderás cada concepto, cada técnica, de cuatro puntos de vista diferentes. Primero, demostrado por mí, después lo practicarás como coach, después lo vivirás como cliente y después lo verás como un observador para entender el proceso desde todos los puntos de vista posibles. Bien, la formación incluye sesiones de prácticas reales con personas que traeremos a la formación, es decir, no alumnos, no otros coaches, sino personas de verdad que quieren empezar un proceso de cambio para que podáis acabar la formación habiendo realizado vuestras dos, tres, cuatro sesiones reales de coaching. Además, incluye la posibilidad de repetir el curso una vez en cualquier edición que prefiráis para asegurar que seguís aprendiendo y que seguís mejorando incluso después de haberos certificado y una sesión personal conmigo para acompañaros, para haceros un proceso de coaching o aconsejaros en liderar vuestro propio proyecto como coach o aplicar esta información a vuestro trabajo actual o a cualquier disciplina que utilicéis actualmente de acompañamiento de personas. Todo esto pensado y diseñado desde la Society of NLP y por mí para que podáis convertir vuestra vocación de acompañar a otros en una profesión real. ¡Gracias!